piso de concreto pulido alto brillo al natural amigos hoy les vamos a mostrar un piso pulido al alto brillo sólo con helicóptero así que pues comenzamos nos viene llegando el concreto pedimos un concreto de 250 28 días un concreto normal y pues paso número uno procedemos a extender y 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 Una vez tirado el concreto, procedemos a extenderlo, acuérdate de hacer muestras y estar checando un nivel y pasarle la regla para que quede bien bien niveladito, este piso te recuerdas para uso peatonal, exclusivamente le metimos un espesor de 10 centímetros. Lo dejamos reposar unos 25 minutitos y procedemos a pasarle la llana avión y a darle unas pasadas a todas las orillas con llanas manuales, acuérdate que esto es para ir cerrando el concreto poco a poco, está muy fresco, obviamente no te va a dejar darle un pulido a mano, pero si le puedes ir dando una cerradita, pásale la flota si le quieres sacar masidita o bajar la grana. Mira si viste la diferencia, ahí en la sombra pues, obviamente todavía estaba muy aguado, pero aquí donde le estaba dando el solecito, ya se estaba prestando, pues dijimos que la receta de la vista, estaba instalando la máquina y le fuimos dando. ¡Suscríbete al canal! 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 que te lo vamos a mostrar en otro video espero te haya gustado recuerda que si te gusto suscríbete a nuestro canal dale like a este video y pues cualquier cosa estoy a la orden, que estés muy bien hasta la próxima suscríbete al canal